¿Qué onda y bros? ¿Cómo están? Yo soy Aron y bienvenidos a un capítulo más de Looney Tunes, un mundo de locos. Y bueno, nuevo evento, mezcla de quesos. Spearie ya llegó por fin, bros. Hay un nuevo torneo. Si completamos todos los objetivos, podemos llevarnos hasta un Spearie González de 7 estrellas. Las misiones de queso temporales, para conseguir montones de puntos. Y acá están detalladas esas misiones. Chedar hasta reventar. El queso suizo está de vicio. Brie para mí, queso por favor. Debemos de conseguir queso. Los tres tipos de queso se pueden encontrar en las campañas de queso y en las cajas de queso. Va a haber cajas, eso está muy bien. A ver qué tal están. Ok, queso cheddar, campaña de cheddar. Lucha con cualquier personaje de desierto para obtener un montón de queso cheddar. Ok, también están las cajas especiales. Queso suizo, otra campaña. Va a haber diferentes campañas por cada queso, vale. Con personajes excepcionales y con Spearie González. Ok, ya necesitamos a Spearie desde ahí. También sus cajas. Y la de queso Brie. Con los personajes del desierto épicos. Y también sus cajas. Vale, pues vamos a verlo. Ok, acá está el torneo. Bien, en este podemos conseguir puntos acabando las misiones. Consiguiendo queso. Piezas de Spearie González, claro. También de cualquier personaje del desierto. Obteniendo una pieza de cualquiera. Y abriendo cualquier caja también. Los premios. Unos títulos super cool. Holy cheese. ¿Por qué me manda al final, demonios? Quiero verlos. Gabura y Brie. Está muy cool. Títulos, pociones y eso. Y las recompensas por objetivo esta vez. A los 5.000, piezas de forajido. De Sam. 10.000, igual. Hasta los 20.000 ya podríamos desbloquear a este Spearie. Ah, eso suena difícil. Ok. 85.000. 1.500 piezas. Y acá están las misiones, bros. Chedar hasta reventar es la primera. Ok, 25. De queso cheddar. Hasta 5.000. Eso suena imposible. Ya veremos qué tan imposible se hace. Y bueno, acá como de costumbre en nuestro buzón. Nos dan una pieza de cada uno. Y ahora un poco de queso. Muy cool. También está la ruleta. Que claro que voy a hacer un video de ruleta, bros. Pero después. Vamos a la campaña. Ok, pues empecemos esto. Ah, alguien que nos cure necesitamos. El único es este cantinero. Pero lo tengo muy bajo. Así que vamos a ir así con 23.000 hasta donde podamos. Ok. Ahora no importa. Así que vamos a... Empezar por orden. Vale. Speedy es tu turno. Ok. Wow, nos esquivó. Nos volvió a esquivar. Speedy. Desde ahorita nos estás causando problemas. Y es el primer combate. Ja, ja. Eso normalmente. Está fácil. Tío, no es que esté difícil, pero sí nos esquivó. Ah, se está trabando algo el juego. Pero bueno, la primer victoria, bros. ¿Qué suceda? ¿Qué suceda? Pues vamos al combate 2. Va. Supongo que podríamos ir por Cowboy. Vamos, Taur. Termínalo de una vez. Ah, ok. Creo que no lo necesitaba, de hecho. No está bien. Terminamos a ese Pepe. Penélope, vamos. Debes de morir. Y solo quedas tú. Corre caminos, porfa. No nos esquives. Eso es. Segunda victoria. Solo nos dan 5. Estará muy difícil, en serio. Ah, ok. Una vez que las pasamos, podemos tener una pieza, por lo menos de Speedy, a farmear al final. Vamos al 3. Hmm, vale. Deberíamos de ir, creo que primero, por Sam Sheepdog. Por lo menos aturdirlo. Bueno, no. Como ahorita está más sencillo. Creo que es muy recomendable. Eliminarlo. Ahí está. Después. Sí. Vamos por Pepe. Adiós, Pepe. Abuelita. No duraste. No duraste absolutamente nada. Solo un golpe. Bueno, si lo logramos aturdir. Rayos. Ahí está. Victoria 3. Sí, sí, sí. Más quecito. Ah, y también está el I más D de Acme. Sí, a toda marcha. Ya he repetido. Igual, bro. Si quieren ver los tres primeros modos, ya están en el canal. Ahora me concentraré en el modo locura en estos días. Vamos al 4. Va que va. Ok. Creo que deberíamos de ir por Levardo. Justamente por las curaciones. Vale, vamos por chofer ahora. Boom. Supongo que... Defensa debe de morir. No te va a servir. Forajido aguanta mucho. Así que... Estás perdido, Gosame. Ahí está. Ok. Pues a ver. Ah, no puede ser. Esquiva demasiado. Cool. Ahí está. Tres estrellas y ahora 15 quesitos. Vamos al 5. Ok. Los dos cohetes y las dos brujas. Creo que deberíamos de ir primero por Hazel. Vamos. Eso es. Eso es. Hmm. Ok. Igual. Eliminemos primero a las brujas. Ah, era el otro ataque. Se me fue. Era su ataque especial. Eliminemos primero. Silvestre. O coyote bros. Sí, vamos por Silvestre. ¡Demonios! Nos puso daño continuado Y yo queriendo evitar esos Estats bajos No sean problemas ¡Vamos! Ok, aguanten un poco más Ya casi Eso es 25 Bueno, vamos al combate 6, bros Pero antes les quiero decir Que hay unos cuantos lugares Disponibles en nuestras dos alianzas A-Bits 2 y A-Bits Y pues estamos buscando De nivel 55 para arriba Porfa, comenten Si quieren entrar su nombre Y su nivel Vamos al 6 Ok, aquí empiezan los problemas Vamos así Creo que debemos De aturdir a ese Sam Porque sus ataques Nos van a dañar muchísimo ¡Ah! ¿En serio nos esquivó? Ok, creo que mejor Empecemos por Vamos Ya lo arruiné Vamos a seguir aturdiendo Y pues creo que sí Mejor eliminarlo De una vez Yo me quería ir por otros Y mantenerlo Como aturdido Pero no Ahorita que ya se está Debilitando mucho Es nuestro momento Eso es Vamos por este forajido Silvestre Y creo que Sí Espantapájaros Llegó tu hora Bye, bye Ok Ok, solo queda Claudio Y pues Ahí está Perfecto Ahora 50 quesitos Pues bueno Los últimos dos combates Bros El 8 lo veo Hiper imposible Y de hecho Este ya se pone Es súper difícil No sé por cuál Deberíamos de ir La verdad Tal vez por Porky Pero este Sam Caballero Nos va a hacer mucho daño Bueno, estos dos A ver si tenemos suerte Ahora llevaré a Silvestre Tal vez Podríamos Vamos a intentar Intentar aturdir O silenciar A este Perfecto A ese Sam Caballero Necesitamos mucha velocidad Y los críticos Para poder ganarle Y con suerte Este forajido No los va a esconder Vamos 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 Ok Aguanta Debemos de eliminarlo Ya está Usemos todo lo que podamos Para eliminar a ese Vamos No, no, no Aguanta Coyote Aguanta Aguanta Ah, ok Uno más Uno más Eso es Ahora debemos de ir Tal vez por su Apoyo Que es más débil Y quitarles stats Vamos, vamos, vamos Vamos Que no los esconda Este forajido Estamos bien todavía Vamos a escondernos Aguanta Por favor Creo que de hecho Deberíamos de aturdir Para asegurar Que no nos moleste Ahora Vamos Uno más Uno más Uno más Eso es No Aguanta Vamos con todo Para ese Coyote No tenemos Los críticos No Vamos, vamos, vamos Eso es Con ese Ya Está Le quitamos Stats Nos ponemos crítico Para que sea Un poco más Efectivo Y pues Igual Aturdirlo Silenciarlo Cualquiera Nos conviene Ok No, no, no No, no Vamos Debemos de eliminarlo No Casi Las tres Estrellas Si no hubiera sido Por eso Nos tocaron Dos ataques Seguidos De eso Vamos Muere de una vez Forajido No tuvimos Las tres Estrellas Por eso Pero pues Lo logramos Dos Casi Pues a ver Intentemos El combate Ocho Aunque Está Súper Fuera De nuestro Alcance Pero pues A ver Que tal Ok Si Claro Empezamos Con la burla Y las Stats De la Abuelita Wow Se ve imposible Esto Con la vida Infinita De Claudio No Hombre Si Gracias Por atacarlo Dos veces Ya saben Tal vez Se necesita Que este Claudio No te haga Burla Pero Está Difícil Wow Ok Nos eliminaron Hiper Rápido Bros Bueno Podemos ver Que es imposible Por ahora Y por poco Tenemos Las tres Estrellas Para Farmearlo Pero bueno Ya lo tendré En tres Estrellas En uno De estos Días Y bueno Bros Está Super Difícil En mi Opinión En este Evento Vamos A ver Si es Posible Conseguir Spirin Por lo menos Es un evento De seis Días Y va a haber Diferentes Campañas Pero si Están así De difíciles Y si podemos Conseguir Tan pocos Quesos Pues Si la veo Medio Imposible Hasta ahora Pero tal vez Con las cajas Pues ya Mejor esto Y bueno Bros Hasta aquí El video De hoy Espero que les haya gustado Mucho Si fue así Pues no olviden Suscribirse Y darle me gusta Para más videos Geniales Y entonces Cuídense Y nos vemos En el siguiente Adiós Chau